¡Suscríbete al canal! Todo pues en lo que vayamos a estar haciendo Pero bueno, vamos a seguirle A ver, ahorita por lo que me estaba dando cuenta Creo que fue mala idea teletransportarte aquí abajo Porque no tengo escaleras aún Tiene suerte de que tengo las escaleras Más bien no las tengo puestas, pero Vamos a ponerlas Quería hacerlas así como de caracol, ¿verdad? Pero va a estar medio hardcore Algo así Oh, madafakas ¿Qué pecs? Ah, esto como me estorba Ahí está A ver, ahora Ah, no puede ser Esto también me está estorbando neta lo de atrás ¿Es en serio? ¿Estás bromeando? Y ahora sí Y ponemos un bloquecito de De esta bedul De todos modos aquí tenemos Bloques que nos están sobrando Ahí está, a ver Vamos a poner esto De esta forma Y ya ahí va Ay, me lleva la shit No lo puede ser A ver, voy a poner un bloque Por aquí Y ya casi Bueno, ya puede subir, ¿verdad? Pero ya quedó Ahí está, ya quedó Bueno, ya nada más Voy a parchar ahí un poquito Pero bueno No importa A ver, vamos a hacer Esto Ahorita que me lo recuerdas Vamos a ir al nether Vamos a tratar de llegar En este episodio Ya vamos a tratar de ir al nether Vamos a hacer una plataforma ¿Qué te parecería Que hiciéramos una plataforma Aparte O sea, para O sea, especial Para el nether O lo hacemos aquí Al chilazo Aquí en medio Que no estaría mal Haciéndolo aquí en medio Porque todos Aquí en medio Me queda muy solito Sí, vamos a hacerle aquí en medio Al chilazo A ver, yo mientras Voy a agarrar Esta cosa Del pedernal Lo voy a pasar acá De este lado Vientos huracanados Y bueno Este Vamos a colocarlos Realmente Ah, shit Se me olvidó Que no tengo ya Casi nada de espacio Ahí está, bueno Si mal no recuerdo Va a dos Sí, sí Sí está bien ahí, ¿no? Porque si no Ya la cagué Sí, ¿no? Sí está bien ahí Sí, no Sí, pues ya ni modo Cómo arreglarlo Ahí va Ahora de este lado No, este es trabajo en equipo Este es un team Majestic, ¿sabes? Lo que estamos hablando Y ahora nada más Falta un bloque de ese lado A ver, déjalo Lo voy a colocar Ah, mira Oh Ah, no No lo puedes colocar de ahí, ¿verdad? A ver, voy a poner este Está bien Ahí está Para mí me decía Ya estaba Sudando frío Sí, ahí está bien De todos modos O sea, no está justamente En medio Te fijas Oh, sí está Ah, no Bueno, de todos modos Está ahí El chiste es que esté, ¿no? Ya da igual Donde esté Está bien Agarraste la piedra Pedernal Yo la agarré Ah, no Pero ni siquiera tenía espacio Creo que ni siquiera la agarré De verdad A ver Vamos a ir por esta cosa Justo lo que estaba pensando Ni siquiera la había agarrado Ahí está Y vamos a agarrar Eh Un poco de hierro Lo que sí Antes de irme Yo sí voy a dejar Unas cuantas cositas Porque si no Voy a valer Chorizo ¿Sabes? Literal Valdría chorizo Dash and Peach Quiere saciar su hambre De chorizo No tienes nada Tuya Ahí está Vientos, vientos, vientos Bueno, antes de partir No sé si Dash and Peach Digo, si Si Dash and Peach ¿Manda? Ah, piedra Está en aquel cofre En ese logo Ahí hay un buen de piedra Mucha, mucha piedra Ah, de hecho Qué bueno Que ya agarraste Algo de piedra Ya para ir yo Dejando ahí cosas Ya que ahorita No estoy muy bien seguro No estoy muy seguro Perdón Cómo organizar Algunas Algunas cosillas Vientos, vientos Eh Voy a dejar Carbón Ah, Shedia No me cambien más cosas Para dejar ahí ¡Mierda! Bueno Este Voy a dejar Por ejemplo aquí Va a ser lo de los materiales Por ejemplo Lápiz Lazuli Que es lo que quiero dejar Acá va a ser carne Y todo ese tipo Bueno, cosas así Que pueden craftearse aparte O sea, cosas que me están dando Ahí los Que las pollitos Y las Cosas así Y acá va a ser Lo de Los arbolillos Ya para dejar ahí Esa tontería Lo de los Todo lo que sale De los árboles Y esas cosas Eh Lana blanca Eso sí me lo voy a llevar No porque me da igual Si lo pierdo o no Las tijeras También me las llevo De todos modos Me da igual Lo pierdo No, la tierra Eso sí lo voy a dejar aquí Y madera Ya Creo que sería todo Lo que podría dejar Y todo lo que me gustaría Llevarme Entonces Deja Ah, me voy a hacer una espada No sé ¿Ya tienes una espada tú? Yo Yo voy a hacer una espada De De piedra Digo, sí de piedra De todos modos Como ahorita no tengo armadura Ni nada Con el pico No, creo que sí es de hierro Si quieres Hagaste uno de hierro Ahí lo puedes agarrar Agarramos eso Y Me voy a hacer una espada De piedra Dos espadas de piedra Por si cualquier cosa Bloque de madera Sí O sea El tablón en sí Nada más Ahí está Bueno, ahí te deje 3 Comida Si traemos Bueno, yo sí traigo bastante Para los dos Al menos Si nos alcanza Bueno, quiero suponer Verdad Que si nos alcanza Bueno, de todos modos Voy a agarrar un poco más De De melones A ver Aguanchon Aguanchon Sí, se te creó la espada Ah, el pico Si quieres Como veas Yo hice de piedra La espada De hecho hice dos Ahí por si de repente Requieres alguna Mira, espera Antes de que Antes de partir ¿Tienes comida? Entonces Vas a necesitar Un poco más El mechillo Si me lo llevo En caso de que nos cierren La de esta puerta Pues ya Ya sería todo Ahora sí Vamos a aventurarnos ¿Estás lista? Excelente Vámonos Vámonos Ay, sí, sí Ahorita que lo No, espérate, espérate Ese es el lado De Dashing Page Vente Este lado Es que para ¡Oh, mierda! ¡Corre! 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 Aquí estoy Cúberta Aquí de ese lado Estoy aquí Aquí adentro Ahí está Ahí está Estamos listos A ver ¿Qué nos entregábamos? Etiquete Con nombre Una silla Verruga del mundo Inferior Polvo Brillante Ah, nos habíamos dado Más diamante Excelente Eso es bueno Ah, cuarzo Nos dimos cuarzo De hecho Ah, caña de azúcar Ah, ¿te lo puedes llevar? Por favor Excelente Verruga del mundo Inferior De hecho Creo que Ah, qué tontos somos O sea ¿Dónde vamos a plantar La verruga? De hecho Es algo que no pensamos En su momento ¿Te parecería ir a cazar algo? ¿O crees que O dejamos primero las cosas Y luego cazamos? Sí, es cierto Mejores hay que dejarlos aquí De hecho Yo agarré el diamante Y esas cosas Y creo que ¡Oh, lo meh! Pon la piedra Pon la piedra Pon la piedra Ya, ya Ahí es imposible Que pase Sí Cuando Cuando abres el cofre Ah, shit Ese es mío Cuando abres el cofre De repente se traba Si nos habíamos dado Una barra de llama Eso es bueno Lingote de oro Creo que Venía O no sé Bueno, no sé O sí Eso nos van a acribillar Deja antes de cualquier cosa Voy a dejar todo lo que Todo lo que agarré Ah, agarró también la obsidiana Oh, bien Entonces ya conseguimos Un poco de crema de magma Eso es bueno Mira, voy a hacer una puerta Por aquí ¿Te parece? Aquí por un ladito O sea, nos van a follar Pero de todos modos Yo lo puse Yo lo creí Que saliéramos ahí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí está Te vamos a hacer pedazos Ok Este, si quieres Yo voy a traer Así a varios esqueletos De esos Regresate 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 Claro que sí Claro que sí Oh, shit Ah, polo, 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 polo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí está Ah, era un esqueleto Uf No sé Es que como se parecen a un buen Venga, venga Estamos en modo Sí, modo farming Justo eso Ven, ven Ah Ese se murió Crema de magma A mí no me ha dado nada Crema de magma Desgraciados Desgraciados Estos me están dando experiencia Pero crema de magma No Cómo me laxan Deja, voy a conseguir más withers Ven, ven, ven Ya había unos Ya había unos Uy Ya me vieron Ya me vieron Voy para allá Vengo para acá Prepárate 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 Oh, yeah Ah, ya Ah, no ¿Qué es eso? Ah, nos soltó carbón Qué tontería Qué cake Sí, nos dio carbón Es neta Sale Bien, mientras yo voy comiendo Yo mientras voy comiendo Esto es un team Esto es un Excelente team Sí, es que como el Es que bueno Para quien no sepa Cuando creamos el mundo Creamos un Un mundo súper plano Entonces como es súper plano De igual forma se cree Se crea en lo que es En el mundo inferior Entonces Técnicamente Por eso se ve así Ahí vienen Uy Uy, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Aquí viene alguien Algo, alguien Venía Ah, no Vamos a hacer esta cosa ¿Por dónde vienen? Ah, sí Ahí se quedaron Como que se perdieron De repente Y aquí ya me vienen Ya me vienen Ya me vienen Otra vez Camina 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 No hay prisa No hay prisa Y ahora Tú los matas Soy yo Ah, se treparon Los puñetas Méndigos Puñetas A ver Vamos a abrir Por este lado Ah, sí Aquí está Sí, no puede ser O sea ¿Por qué no nos sueltan Las cabezas del Wither? Eh, perras ¿Por qué? Bueno Por fin llegamos Al Nether Bueno, que realmente No era un Nether Uf Super ¿Hasta dónde? Ah, sí La pared, ¿verdad? Debe haber Cómo es la pared Uy Casi le iba a pegar El puerquito Sí, André No, puerquito Salté No seas negra Oh, es que hay un buen De puerquitos Y si le pego Para que se salga Ah, ya se salió A ver Oh, shit No veo más Wither Yo no los veo Ya no los veo Oh, rayos Venga, venga, venga Venga, venga Corre, venga Corre, venga Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Uy, pula de esta Uy, casi No la jugamos Ah, no, estoy por acá atrás Bendigo ¿A dónde se fue? A la mierda Ya, por ahí ya no Sí, estoy Aquí está, aquí está el puñeta Aquí está el puñeta Aquí está el puñeta Aquí está el Ah, me he quedado No Corre Corre No Ah, que he perdido mis cosas No puede ser Vuela, vuela, vuela Quiero volar Quiero volar ¿Eh? Ah, cabrón ¿Qué pedo? No sé ¿Eh? What? ¿Qué? A ver ¿Qué está activado? Ah, ups Sí No, la verdad es que yo no lo activé Es neta Es neta Pero Pero, pues bueno Gracias a Dios Uf No, ma Me cagué Me cagué O sea Me vi muerto O sea Yo me vi muerto Ya Pero es que Tenía la vida completa Lo que no me explico Me dio un 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 mini golpe Y me valí cake Eso fue lo que me sorprendió De todo Me dejó atónito No, no sé Me sacó un pedo La neta La verdad es que me dejó Así Mira un cake Así Me dejó plazonado Un cake Sí me sacó de onda La neta Porque me asomé Y lo vi Dije No, ma Ya me valí Y como tenía la vida completa Y me dio un golpecito Dije No, ya Ya morí Y luego presioné todo Ya para tratar de sobrevivir Pero No sirvió de nada Entonces, bueno El contador va Tres dashing page Johnny dos Y Park Messi Uno Ahí más o menos Ahí va Ahí va más o menos Parejo Se puede decir Ahí va, ahí va De once episodios Ya llevamos tres muertes Entonces realmente Vamos bien ¿No? Es un buen Es un buen Ratio ¿No? Dirían Los de Call of Duty Si quieres Si quieres Ya regresate Pero Ah, deja Voy a agarrar Ah, pues llévate Todas las cosas Y Y lánzate Sí Ah, es que no te vayan a matar En ese En esa En esa aventurada Cuando Agarra Trata de De lanzarte Cuando ya Veas que todos están así Como que Distraídos ¿Hay un Wither? No Corre, corre, corre Corre, corre Y es que de verdad Es como que hay en un agujero Ahí fue donde se me cagó Se me cagoteó todo Ay, ahorita no estaba moviéndome Pero es que estaba viendo La pantalla De Park Messi Está diciendo Por favor Jesús Tráelo de vuelta A ver Vamos a pasar Mira Aquí los materiales Pon ahí los materiales Bueno, si quieres Oh yeah Y no encontraste Este Este De ¿Eh? Tierra de alma O algo así Bueno, no importa Con que hayas regresado Con bien Pura, 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 pura suerte De hecho no está tan difícil De hecho lo pusimos bastante, bastante fácil El llegar hasta nuestros objetos Tal vez lo hubiéramos puesto un poco más difícil Pero Pero así Pero así está Así está Así está un poquito complicado Porque hay enemigos alrededor Como lo dice Park Messi Ya casi ya el pasto Gracias a Dios Por fin Después de cinco temporadas Y media Ya casi lo hemos conseguido Casi, casi, casi Ah, qué bueno que Park Messi Ya está ganando todas las cosas A ver A ver, a ver A ver A ver, a ver Ahorita Park Messi Dejó el control Un segundo Pero Pero, pero Pero A ver A ver ¿Qué estábamos haciendo aquí? Ah, bueno Le está diciendo Ahorita Park Messi dejó el control Pero ahorita nada más Ahorita de volada regresa El muchacho Ahorita viene La madera la voy a dejar aquí Eh, piedra Ah, ¿saben qué? Voy a hacer un cofre de pura piedra Porque voy a Voy a poner otra vez El generador de piedra a funcionar Voy a Voy a estar picando un rato A ver Vamos a Ah, qué tonto Dejé la Dejé la madera Dejé la madera A ver Vamos a Hacer un cofre más Para pasar ya todo a su lugar Agua es la Shinfesh Te van a matar Ah, no es cierto Sí, agua Sin miedo Dashín Dashín Un topazo Sí ¿Quieres alimentarlos? Alimentalos Si quieres A ver Ahí está Vamos a Nada más dos Uhhh Ay, qué inmenso estoy Ya es otra mesa de crafteo Me lleva Con lo que me gustan Las mesas de crafteo Ahí está Ah, no era el diamante Ah, no es cierto No, imagínense No, ahí adentro Nada más es pura tierra Digo, sí, arena Perdón, sí, arena Es que ya veo doble A ver Ahí está Algo así Sí, ahí está Creo que con eso Está más que suficiente Aquí voy a dejar un cofre personalizado Para Bark Es más Aquí le puedes escribir Bark En uno que diga Bark Y en el otro Messi Y ahí para la Para la siguiente Que le vuelva a tocar Conmigo Y ahí pueda Agarrar sus cosas Sin ningún Sin ningún pex A ver ¿Por dónde había dejado? Ah, creo que acá No, ¿dónde había dejado? Sí, acá eran los materiales No Los materiales estaban acá No Más bien, estaban aquí Uy, rayos Bueno, ya vamos a dar por terminado Este episodio Ya que pues el anterior Se nos extendió Y este ya no vamos a dejar Que se nos extienda tanto Ya más o menos Sé que hay un Un equilibrio A ver, nada más Déjenme Voy a acomodar Unas cuantas cositas Antes que nada No, bueno Así está bien Y bueno Eso es todo Gracias, hasta la próxima Denle like Suscríbanse Pasen el video Si les gustó Ya saben Apoyen Game Mexicano Con like Una suscripción Mándalos de este video Favoritos Y compartanlo con sus amigos Ojalá les haya gustado Esta episodio No mires abajo Episodio número 11 Y bueno Eso es todo Gracias Hay rayos Algo Oh shit Bueno Adiós Suscríbanse Gracias por ver el video Gracias por ver el video